Muy buenas, bienvenidos a un nuevo directo de Skyrim, estamos en Cauce Boscoso, donde lo dejamos ayer noche y hemos rescatado a S.B.E.R. Y entonces ahora nos ha mandado al muro de Alduin, encontré el maestro del conocimiento de los cuchillos S.B.E.R. y lo traje a Cauce Boscoso para que hablase con Delphine Cree que el secreto que va a derrotar a Alduin lo revelará el muro de Alduin, un artefacto creado por los antiguos cuchillos Tenemos que ir al templo del refugio celestial para encontrar el muro de Alduin y comprobar que puede decirnos Consigue acceder al templo del refugio celestial, eso quedaba al oeste, vimos que quedaba un camino largo, nos dijo que podíamos ir hasta Delphine nos dijo ayer que podíamos ir a Carrera Blanca y coger un carruaje y ir hasta Marclath, aquí al oeste Me corta bastante la rutina de hacer todo este trozo, hacer la aventura, de recorrer toda la meseta y llegar hasta ahí Porque aquí, bueno, aparte que averiguamos donde está Marclath que ya me parece un poco como cortarte la aventura Vamos primero a Carrera Blanca y de ahí, bueno a Carrera Blanca, a la torre que está al lado de Carrera Blanca Donde ganamos el primer dragón y de ahí iremos al objetivo, iremos andando Para lo que salga, si nos matan pues volveremos a empezar y así Aquí suena algo siempre, como rompiéndose Así que vamos Hacer el viaje hasta la atalaya este y de ahí camino al objetivo Y han quitado el dragón de aquí Camino complicado, porque hay muchos enemigos y más, vale Pero bueno, es lo que nos toca Vamos a hacer un guardado y ahora vamos con Lidia, que es nuestra compañera, nuestra escudera Que se ha quedado ahí mirando un poco el paisaje, pero que nos sigue ahora mismo Entonces a la muralla ¿Tiene ahí alguien dentro? Ah, me parece que había alguien al lado de la chimenea Vaya tranquilo, en la meseta de Skyrim, ¿no? ¿Qué habrá bandido seguramente? Fuerte para Mogrish, no descubrimiento Les voy a esquivar a los mamuts y a los gigantes ¿Qué me sigue? ¿Qué es esto? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Venga No voy a pedirtelo otra vez No te alejes de mí Nunca debería haber venido aquí Yo soy pacífico, soy pacífico hasta que me toque a la mora Venga, la gato Mamatista para mí Hay más enemigos, vámonos, vámonos Lidia Están los del fuerte estos ¿Eso qué era? ¿Eso qué era? Vamos a esquivarlos, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sonado? Un dragón, tío ¿Dónde me he metido? No me jodas Y sé fuerte, ¿eh? Pasa, 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 pasa Pasa de él, pasa de él Pasa, 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 Ah, no pasa el dragoncillo, no por donde vamos, no hemos hecho nada, voy a marcar la casa esta, parque de Rorik, porque así ahí grabaremos y si podemos descansa por tener un poquito ¿Lidia viene? ¿O se ha quedado en el dragón? ¿Y acá acaba la historia? ¿Lidia no volvió a aparecer? Ah, sí, sí que viene ahora ahí ¿Ahora hago una cosa aquí? Venga, tengo la vuelta Otro dragón ahí ¿Es el mismo de antes? Bueno, esto es Viscar Vamos de caminar al dragón ¡Ey, el lobo ahí! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo al lobo! ¡Ay, qué vista tiene el lobo! ¡Hostia! ¡Voy a poco, me va a dar ese! ¡Qué buena línea! ¡Vuelta al otro! ¡Vuelta al otro! ¡A ver si! ¡Una granja! El lobo, el lobo, digo El dragón está atacando, la verdad Hostia, ¿qué es esta mierda? ¿Qué pasa, tío? ¡Es fantasma, tío! ¡Es fantasma, es fantasma! Nunca mejor dicho He perdido el dragón Por culpa del fantasma Y ahora subo el nivel Ahora subo, ahora subo Ahora subo, lo subo Lo aumentamos El aguante La magia, la salud Yo soy de salud Nivel 10 Logro, AVI En el dragón de salud Suficiente Hay nuevas casas aquí He estado luchando con alguien Vamos, me he equivocado Armas El arco No, pero deja las lechugas Ahora, no es momento, ¿no? Si estás pensando en asentar Y montar una granja Si me monta la granja Aquí yo en el dragón Es un dragón de combate Esto, ¿eh? Como el de Delphi En uno de los parajes Si es que tienes algo Que decir Que merezca escucharse ¿Qué debería hacer ahí? Si es que tienes algo Que decir Que merezca escucharse Hola ¿Qué tal? No se te... ¿Cómo lo hacíamos esto? Paso Del objetivo Sabemos que está bien Mucho frío hoy Hoy mucho frío Al menos aquí en Barcelona Hace mucho frío ¿De dónde eres? Estoy tocado hasta la garganta Todos ya De mala Hoy ha cambiado Mucho la temperatura Voy a cambiarme el arma Bueno, es lo que tocaba Ya, frío Lo raro es lo que hacía antes ¿Qué temperatura hay por ahí? Yo no sé qué va a haber aquí Pero... Ya te digo Me he tocado de la garganta Bueno, ahí ya me he notado Me he tocado de la garganta anoche Un perro, ¿no? Un perro más raro Este que tenía ¿De dónde me metía? Me metía en el campamento Entre estos tíos 14 grados Abrigarse Es lo que toca Se acabó grande Y no se han arrojado Hay pociones Bien Echadar que me la llevo ¿Y qué tal las fiestas? Ya se han acabado las fiestas, ¿eh? Ya volveré a la normalidad Un poquito ¿Qué hay por ahí? Otro perro Otro perro tiene esta gente Venga, ven Muy bien Juegazo, ¿eh? Skyrim Hoy me tiene enganchado Diez años después Me ha vuelto a enganchar Al juego, la verdad Tenía ganas de jugarlo otra vez Pero... Joder Me he puesto ahora y... Y bien que he hecho En volver a ponerme Yo creo que este juego Va a ser difícil ¿Qué es eso? A mí me ha pasado lo mismo, ¿eh? He visto lo del décimo aniversario Y digo, venga, vamos a intentarlo otra vez Vamos a pasarlo otra vez Lo probé y... Sí, yo también Ah, que había rebajado Se había rebajado A la mitad Digo, venga, vamos a darle otra vez La oportunidad Y el cambio que le han pegado Así un poquito Ya se nota Por 24 me lo he cogido yo Casi, casi Yo estoy jugando en Xbox Series X Hostia, ¿dónde me he metido? ¿Qué hay aquí? ¿Y qué va? Hostia Por 15, pues está muy bien ¿Y qué tal? ¿Vas muy avanzado o qué? ¿Has avanzado mucho? Mira, yo lo vi por 20 y pico Y digo, guay Es que no es el momento Yo... Como sabemos que vale la pena Que dices que es un juegazo Y dices, ya está La excusa perfecta Para volver a jugarlo He salido ¿Dónde tengo que ir? No hay sitio ¿Y cuántas horas le llevas ya? Ostras Pero ahora de segunda ¿Te ha pasado el bug? ¿Para la aniversari? ¿Y? Ha renegado Déjame ir tranquilo Ojo, ojo Ojo Me he dejado Es que está el dragón Que venía el dragón aquí Hostia, es mala suerte Y un juego así Es el dragón aquí A mí me pasó el otro día Con el... Bueno, ya tuve miedo En su día con el Skyrim Y con el... Con el Biblio De que se buggeara Cuando llevaba 200 horas O cosas así Y es al principio Y aún, aún Dices, bueno El otro día me pasó con el Valhalla La que tengo 150 Ahora se había hecho Todas las localizaciones Y una actualización No se descargaba Tuve que borrar el juego Y volver a instalarlo Y estaba asustado Y digo, el Valhalla Ahora que va a salir Cosas nuevas Y digo, no me fastidies Que voy a perder Toda la partida Dragón de sangre Hay mucha gente aquí Mucha gente Mucha gente Y el dragón Qué guapo El dragón La verdad Y qué tal Se hace largo ¿Verdad? El Valhalla Sí, yo en el Biblio O en el Skyrim No me acuerdo Con uno tenía Pasadas 200 horas También Y... No tenía fin aquello Por eso Estos juegos Me dan mucho Me dan miedo Empezarlos Y no terminarlos Pero bueno Cuando sabes Que el juego Te gusta ya Vas a fijo Mira, aquí están Estos Vale, vale No se han que levantarse Sí, no No, yo este Lo termino Sí o sí También El Valhalla ¿Te lo has pasado? El Valhalla Come muchas horas También Al final No sé a quién Tengo que darle Tanta gente Que hay Está guapo Está muy guapo Lo que pasa es Que se hace Larguillo Y de tan largo Que hace Como vas dejando Juegos aparte Tienes el momento Este que dices ¿Lo dejo o no lo dejo? Parece prometedor Sí, sin duda Se trata de Y este voy a intentar En dos o tres meses Pasármelo Tres meses Demasiado Vale, te voy a buscar Sí Esos son símbolos Akaviri Veamos Tenemos el símbolo De rey Y guerrero Y por supuesto El símbolo De sangre De dragón Es el que parece Tener una especie De flecha Seguando hacia abajo En la parte inferior Y cuál es el código Ya debemos de estar cerca Avancemos con cuidado Será mejor Que regalamos cuidado Es ver Uf, el Elden Ring Yo no lo juego Yo el Elden Ring Me gusta Me parece un juegazo Pero es demasiado Lo veo demasiado complicado No es mi No es mi juego A mí cuando son tan complicados Vale Y el del medio Vale Eh Sí, yo es que Le compré el Sekiro En PC Y no me lo pasé Entonces ya dije Vale Esta gente puede sacar El juego que quieras Muy bonito que sea Pero yo Como no me lo voy a pasar Pues no lo voy a No lo voy a jugar No, no me lo voy a comprar Es que Bueno Vaya 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 trampa Me comí Que se quiera Es muy difícil Vale Vale Espérate Me quedo aquí ¿Qué tenía que hacer aquí? Ha muerto Levanta, hambre ¿Dónde he grabado? No sé dónde me he quedado Menos mal Menos mal Es el problema Que no grabamos ¿Han matado al de esto? Ya está Esos juegos Igual que el Dark Souls Al ser tan complicados De hacer el parry Que no sé qué La gente No sé Yo los veo Veo el gameplay Me parecen muy guapos El Elder Ring He visto la beta La gente jugándolo Y me parece tremendo Pero yo animarme Pero yo animarme En ese juego Como que no Muchas gracias Por el fallo Unica Eso Ya me contarás Qué tal Qué tal El Elder Ring Primero Es así Veamos Tenemos el símbolo De rey Y guerrero Y por supuesto El símbolo De sangre De dragón Es el que parece Tener una especie De flecha Señalando hacia abajo En la parte inferior Bueno, ese allí es Vamos a grabar Ahora el Barcalá En En Vaso también En lo de Odín Otro DLC O sea El Barcalá Y había faltado Los DLCs Porque acabé Hostia Hay caminito Un momento ¿Por qué te detienes? Debemos ir Como el camino ¿Veis esto? Este no es Este no es ¿Qué? Me pica la misma Me pica la misma Qué absurdo Cuidado Vamos Pero este Este juego No lleva tantas horas ¿Verdad? Completar la historia Base ¿Cuántas horas puede llevar? ¿70 horas? ¿60 horas? Menos yo creo ¿Eh? Yo me aguardo De hacer los gremios Y todo esto Esta armadura No puede estar bien Podría equipármela La verdad Porque veo la capa De tormenta Esa Maravilloso Y no sé Por qué llevo Solo Esto no me protege Nada 29 ¿Más Declarativo? ¿Dónde es ese? Aquí está ¿Qué tenemos que hacer Aquí, señor? ¿Qué putla hay aquí? Aquí está El sello de sangre Otra de las artes Perdidas De los Akabiri Sin duda Se activa con Bueno Sangre Tu sangre Sangre de dragón Mirad aquí Se ve a los antiguos cuchillas Brindiendo honores A remancirla No sé Y a un grito ¿No? Sí Para arriba Joder Vanos ahí abajo ¿Visto la antorcha o qué? Tiene que venir el iceberg Tendrá que venir el iceberg ¿Dónde se han quedado? Ya se han bugueado Por lo tanto Estas llevas ¿Eh? ¿Delfín? Magia Por los huesos de Sol Aquí está El mundo de Altui También observado A disfrutar Nunca había encontrado Una muestra mejor De relieves De inicios De la segunda era Akabiri Que vaya bien La aventura Una conferencia Sobre historia Adelante Sí, sí Vamos a ver Que tenemos Mirad Aquí está Altui Este panel Nos remonta A los inicios De los tiempos Cuando Altui Y el punto del dragón Gobernaban Skyrim Y aquí Los humanos Se rebelan Contra sus señores Supremos Los dragones La legendaria Guerra De los dragones La derrota De Altui Es la pieza Central del mundo Mirad Aquí está cayendo Del cielo Los lenguas Nórmicos Los maestros De la voz Le plantan cara Es símbolo De la Biblia ¿No? Es ahí Hemos de tener Paciencia Los Akabiri No eran Un agente Muy directa Todo está Envuelto En alegorías Y simbolismo Mitológico Sí Estos Tentacurillos Que salen De aquí De la boca De los héroes Nórdicos Es como los Akabiri Indican Un grito Pero No hay Imaginación Seguramente Algo propio De los dragones O del mismísimo Altui ¿Quieres decir Que usaron Un grito Para derrotar A alguien ¿Seguro? Sí No habrían Destacado Tanto El grito De no haber Sido Importante Recordemos Que este Muro Se erigió Como crónica Para los Futuros Dos muchillas Nada está Aquí Por casualidad Así que estamos Buscando un grito Maldita sea ¿Habías oído Algo igual? Un grito Que puede derribar A un dragón Del cielo Quizá tengas Razón Esperaba No tener Que involucrarlos Pero parece Que no Esa es la vendetta Bien Menos mal Que te han Admitido En su culto Es improbable Que nos ayudaran A Svern O a mí Si se lo Pidiéramos Echaremos Un vistazo En el templo De refugio Celestial A ver Que más Dejaron Los cuchillos Antiguos Es un escondite Mejor De lo que Me esperaba Que Talos Te guarde En el tercer panel Es posible Que la profecía Fuera Lo que Logrará A los Akaviri También En un origen Para buscar A los Akaviri Vale Tengo que ir a la cima A través de donde Los barbas grises Estos son los Akaviri Los cuchillas Se puede Más acuchadas Ver antes de irnos Características Aquí están Arrodillados Con su antigua Misión cumplida Pues el último Sangre de dragón Lucha contra Alfin Al final De los tiempos Te estás atendiendo Del cinto Quizás aprendas Algo de tu propia Historia Está echado de huella Hostia Se me ha jodido La antorcha Todos los cuchillas Se la sabía Cuando el desgobierno Se apodera De los ocho Rincones del mundo Cuando la torre De bronce Camina Y el tiempo Vuelve a conformarse Cuando el tres Veces bendito Falla Y la torre roja Se estremece Cuando el sangre De dragón Gobernante Pierde su trono Y la torre Blanca cae Cuando la torre De nieve Yace partida Sin rey Y sangrante Es cuando El devorador De mundos Despierta Y la rueda Gira Sobre el último Sangre De dragón ¿Ya está? ¿Ya está? Bueno Voy a curiosoar Un poco por ahí A ver Que nos dejaron Los antiguos cuchillas Yo también La solta Toda la historia Y ahí dice Bueno Voy a chafarder Un poco Muy bonito Lo que me has contado Las cuchillas No han dejado Nada aquí Hostia Un laberinto Vale La salida ¿Qué puertas? Skyrim 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 No sé Si salgan a Skyrim Pagó por aquí Vamos a ir Aquí arriba Está el dragón Venga vamos ¿El dragón O más renegados De esos? Como está Venga Venga Oh no Pues nada Pues me he caído La costumbre De saltar En los juegos Desde alto No me la costumbre Tenía que pensar Que iba a salir Fuego otra vez Eso no Ahora Estaba usando Lidia Por ahí Todavía Pobre gente Ahí Estaban Tranquilamente Y los buenos Somos nosotros Yo estaba Tranquilamente Ojo dragón Existente dragón ¿Eh? ¿Pero he hecho Si lo matamos aquí ¿O qué? Es un buen sitio Porque como están Los renegados Y eso Le van a quitar Vida también De aquí no le doy Vamos Es que se pone justo En el sitio Donde estoy Está quedado A mí me da igual Vamos a curarnos Que este nos mete La otra La otra hostia Y nos deja fritos Ah no Que he cogido ¿Por qué se ha separado? Se ha quitado La conjugación Reservación No ¿Qué? 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 Está. Ya está Con el árbol, eh Clavo en el árbol Hay que dejar algo Ah, tengo la mochila Me compré la mochila Esto en su día yo creo que no lo vi Muy bien Lidia, otro dragón Llevamos cuatro ya, creo Esta mapa Llegamos aquí con los barbas grises Voy a carregar a Blanca Voy a vender Y me voy a donde Los barbas grises He estado buscándote Tengo algo que se supone Que solo te puedo dar a ti Vamos a ver Parece que ya está Tenía una carta del Jarl y no la leí Ahora no estoy para ti Oye, pues no me queda mal la mochila Es perderido Ahora vemos la carta del Jarl Ey, no, no, no Almacén de deberes ¿Qué hora es? Voy a esperar un poquito ¿Qué hora? O sea, ahora Había todavía este hombre No, hombre, a ver ¿A qué hora abre este hombre? ¿Qué festivo hoy? Y ya sé que está bajo la llave por algo Pero, ¿por qué? La primera casa que compramos Es de aquí en Carrera Blanca ¿No? Vamos a ver la carta que nos dio Un mensajero ¿Ayer? ¿Ayer? ¿O antes de ayer? No sé cuándo fue En libros ¿No? Pergaminos No, esto no es Y esto Permítame, yo me presenté Me llamo Tengo el honor de ser el Jarl De la antigua y orgullosa ciudad de Falkenrad La fama de tus azanes Por todo Skyrim Ha llegado hasta a mí Si te interesa convertirte en Zawain De Falkenrad Y te invita a hablar Conmigo la próxima vez que pases por aquí Aparte de ganadores propios de título Amistad en Zayns Se les concede un edecan personal Oficial ¿Eh? ¿Eh? Oficiosamente también Puedo decirte que además Podrías adquirir una parcela excelente En Falkenrad Si tus servicios Me Resultan de utilidad Ardo de deseos De que nos conozcamos En persona Siempre tu servicio Vale, yo pensé que era el de aquí Vamos a ir aquí arriba A ver si me dan ¿Por qué misiones? ¿En misiones tengo algo? Muertos Alma divina Cono a la deuda Registro al cadáver y al ladrón ¿Esto dónde será? El cuerno de Amkir ¿Es dónde es? Hay mucha misión ¿Eh? ¿Por qué otro propietario De la grado de nada Tengo un lío ahora mismo De que acabe de misiones Premendo ¿Eh? La Falkenrad es la de arriba Vale, vale, vale Ah, es aquí abajo Uff, uff Barbaras grises ¿Y la otra? ¿La garra dorada? ¿Dónde era? ¿Quién es el dueño? No me sale Chicos, chicas Perros mayores Yo me presto a cualquiera Una visión Pero si no acepta nada Joder, tío Vamos aquí a Alcaldera de Arcadia A ver si Le doy una cosilla ¿Están comunicadas las casas? Sí, no No ¡Ey! Esta mujer Esto se ve bastante pálido Tal vez padezcas de ar Discúlpame Pero me parece detectar Ah, entonces ¿Eres loquimista? Venga a vender Vuelve siempre que necesites algún remedio Bueno, la posada es la La posada es esta La llevo abanderada Ven, pasa Acabo de avivar el fuego Siéntate y entra en calor Hola La seguridad, ¿eh? Los guardias de esta ciudad son vagos e indisciplinados El comandante Cayo se pavonea por Cuenca del Dragón como un gallito de pelea Yo podría hacer su trabajo con los ojos cerrados Si es trabajo lo que necesitas, ¿qué me dices de cortar un poco de leña para el fuego? ¿Has visto esa capilla de Azura? Dicen que los elfos oscuros la construyeron después de huir de Morrowind No te la puedes perder La magia es para los débiles Para los elfos, quiero decir Ya procuran quedarse en ese colegio de Ibernalia Saben cuál es su sitio Bueno, también está Farengar Puede que sea el hechicero del Jarl Pero al menos es nórdico Si necesitas otra cosa, avísame Ibernalia tardaremos a ir, ¿eh? Ahí... Muy bien Vale Bienaventuranzas, vale Vamos a ver A ver a los farras grises Bueno, la mochila Da rollo más aventurero Es increíble, ¿no? Que llevamos tanta mierda ahí encima Ah, córneria Con el cuerno de Jürgen Llamador del viento Bien hecho Ya has superado todas las pruebas Ven conmigo Ya es hora de que te reconozcamos oficialmente como sangre de dragón ¿Qué pasó? Ahí, ahí, ahí Da Que significa empujar Con las tres palabras juntas El grito es mucho más poderoso Úsalo con buen criterio Has completado los ordenamientos Sándere de dragón Hablaremos contigo Colócate entre nosotros y prepárate Pocos son capaces de soportar la voz desatada de los barbas grises Pero tú has alcanzado el nivel Capitón Argראando Pocas 9… ¿Seguitos? Vaya, ya se los sabes, ¿no? Nadie... Yo no he dicho nada de cuchillas, ¿eh? Siempre han intentado alejar a la sangre del dragón de la senta de la sabiduría. ¿Acaso no has aprendido nada de nosotros? ¿Te conformarías con servir a los cuchillos como una simple herramienta y que te utilicen para sus propios fines? Yo veo más... Más razonable la primera. El cuchillo me está ayudando, no soy un submarineta. Como los cuchillos sólo quieren derrotar a Aldwy, ¿tú no? Bueno, vamos a la segunda. Lo que yo pueda querer es irrelevante. Sin embargo, este grito ya ha sido utilizado antes, ¿no? Y aquí estamos una vez más. Te has planteado que tal vez nadie pueda derrotar a Aldwy. Aquellos que lo derrocaron hace siglos no impidieron que llegara la hora de la verdad. Sólo la pospusieron. Si el mundo ha de llegar a su fin, que así sea. Dejemos que muera y renazca. No, por ahora no. Primero deberás regresar a la senda de la sabiduría. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué dice? Perdóname, he sido demasiado temprano. He dejado que mis emociones nublasen mi juicio. El maestro Ayrnard me ha recordado mi deber. No me corresponde a mí tomar la decisión de ayudarte o no. No, no puedo enseñártelo porque no lo conozco. Se llama desgarro de dragones. Pero sus palabras de poder no son desconocidas. No lamentamos haberlo perdido. Desgarro de dragones no tiene cabida en el camino de la voz. Solo Parthurnax, el maestro de nuestra orden, puede responder a esa pregunta si así lo desea. Es nuestro líder. Él nos supera a todos en su dominio del camino de la voz. Vive recluido en lo más alto de la montaña. Solo nos ha hablado en contadas ocasiones y jamás habla con forasteros. Ya el hecho de que se te permita verlo se considera un gran privilegio. Solo aquellos cuya voz es fuerte pueden dar con el camino. Ven, te enseñaré un grito que te abrirá el camino hasta Parthurnax. Ya va. Saladísima. Cuatro. Cuatro. Cada una. Cuatro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, es verdad, no se veía la puerta. Ahora es ella completa Espérate, espérate, ¿no? Así me da el poder irlo o algo ¿Ya está? Vale, muy bien Pues nada, ahora sí Espejar cielos disipará la niebla Vamos, Lidia Por ahí hay un tral, me parece, ¿eh? Vamos No lo hay que recuperar pronto Uy, se me da De criaturas estas No, esta es la carga No toma Si No, no No, no No, no No, no 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 ¿Qué pasa? CC por Antarctica Films Argentina